Es el invierno, sapo rey, sapo rey Mentiras el traje, gritan lo que estás en sapos rey No te comparten, sapo rey, sapo rey Nadie te escucha, te echan de la ducha, sapos rey Mira que estamos muy sensibles y con exceso de personal Tienes que estar dispuesto a lo divertido Llega los cuentos, sapo rey, sapo rey Conchado Rocío, nuestros besos ríos, sapos rey Ahora es distinto, sapo rey, sapo rey Gracias por ver el video